Buenas tardes en España, buenos días en América. Tenemos hoy con nosotros en esta transmisión en vivo en todas las plataformas del país a una personalidad latinoamericana de gran proyección. Es Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, formado por 20 países y una de las instituciones claves para la vertebración del continente. Antes de llegar a este puesto, Díaz Granados, nacido en Santa Marta, Colombia, él es colombiano, muy colombiano, ha tenido una larga trayectoria. Hijo de un ministro de Salud, el mismo ha sido concejal, diputado y ministro de Comercio, si no me equivoco, con Santos de 2010 a 2013. Y quienes le conocen bien saben de su buen humor, su poder de convicción y su inagotable capacidad de viajar. En la CAF, cuya presidencia ocupa desde septiembre pasado, ha logrado algo difícil, la mayor capitalización desde el nacimiento del Banco en 1968. Un aumento de 7.000 millones de dólares que conforma la base de un mandato que tiene como horizonte estratégico, y aquí me voy a permitir recoger palabras que ha ido diciendo Díaz Granados, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad positiva. Es decir, un entendimiento del desarrollo como motor económico y de salida a la crisis, por supuesto, pero también como búsqueda de un progreso armónico, respetuoso con el medio ambiente y las generaciones futuras, y que sirva al corto, al medio y al largo plazo para el porvenir de América. De este compromiso, que desarrollaremos más tarde con algunas preguntas, nace una colaboración de CAF con el país para crear el mayor proyecto de contenido sobre el desarrollo sostenible en América. Una plataforma que surge de unos valores compartidos, de la colaboración público-privada y que pretende informar, generar conocimiento y también compromiso en las sociedades americanas. Dos entidades referenciales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el País, el periódico en español más leído del planeta, unen sus fuerzas y su conocimiento transversal del continente para desarrollar un ecosistema de contenidos. Un espacio de reflexión e información dirigido por un equipo de periodistas altamente cualificados en el que participarán grandes firmas y expertos y donde se desplegarán nuevas narrativas y se ofrecerá una visión, esperamos, de 360 grados del desarrollo sostenible, tanto desde el prisma económico como social, educativo o digital. Un proyecto con una identidad propia y que tendrá como centro a las personas y su entorno. Se trata, que yo acabe, de una iniciativa ambiciosa y poderosa. Me gustaría, ya que tengo aquí a uno de sus grandes impulsores, que nos explicase un poco de dónde surge la apuesta de CAF por el desarrollo sostenible y por qué en este momento. Muchas gracias, Jan, por la invitación y un saludo especial a todos. Un abrazo grande desde acá, desde la sede de redacción del país en Madrid. Es un gran honor estar aquí. La razón es muy simple. Yo creo que somos cada vez más conscientes como generaciones, todas las generaciones que estamos viviendo en el planeta hoy, de los límites a los que hemos llevado el planeta, los límites a los que hemos llevado la civilización. Y somos más conscientes de la destrucción que estamos causando. Y yo creo que lo que le compete a una institución que financia el desarrollo es mirar a largo plazo, es asegurar el futuro. Entonces, si le apostamos al futuro, claramente el momento en el que estamos hoy implica que tengamos que hacer grandes correctivos respecto del modelo de producción, la forma como nos transportamos, como consumimos, como cultivamos, como protegemos lo que tenemos hoy, nuestra fauna, nuestra flora, el agua, los ríos, el océano, las fuentes de vida. Entonces, con esa reflexión, nuestro directorio, en diciembre pasado, que se compone de todos los países que hacen parte de CAF, hubo un gran debate durante dos días. Acordamos que el banco trabaje decididamente para ser una fuente de financiamiento al desarrollo enfocado en el financiamiento verde. 40% de nuestros recursos de aquí al 2026 van a ir hacia financiamiento verde. Y esto es protección de selvas, protección de cuencas, protección de manglares, y adicionalmente hacer nuestras ciudades unas ciudades mucho más sanas, en calidad del aire, en uso de los recursos. Entonces, vemos aquí dos cosas esencialmente. La conciencia de que estamos llevando el planeta a un límite que puede ser peligroso para el resto del siglo, para las generaciones venideras, y comenzar a pensar con mentalidad de abuelo, con mentalidad de ancestro. Hay que pensar en las próximas generaciones, hay que actuar ahora. Y yo creo que ahí nos hemos encontrado el país y CAF en el momento apropiado para lanzar esta cruzada por la conciencia en la región. Y ayudar, por supuesto, a que el planeta cumpla su objetivo de mantener un control sobre los gases de efecto invernadero. Claro que sí. ¿Cree que hay suficiente conciencia en América de los peligros que entraña el cambio climático en este momento? Yo creo que es muy heterogénea, la apreciación, porque yo siento una gran fuerza en los jóvenes, de mucha conciencia, mucho compromiso en esto. Y también siento que hay generaciones más viejas que se han dado cuenta porque tienen memoria histórica. Saben cómo eran sus ciudades hace 30 años, hace 50 años, o los ríos donde se bañaron hace 50 años. Y hoy los extrañan, después de 50 años. El río donde se bañaron, el bosque donde caminaron, donde conocieron el primer amor en la playa, en fin. Y dicen, ya esto nada es como era antes. Y ese CAF es una frase más recurrente entre la gente mayor. Yo creo que por primera vez estamos encontrando temas en que intrageneracionalmente ya hay un consenso de que tenemos que lograr efectivamente una recuperación y una sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí es donde queremos colocar a esta institución, que es una institución que integra América Latina y el Caribe, que está hecha para pensar la región como un todo, hecha para pensar hacia adelante, ver cómo ayudamos a que efectivamente salvemos nuestra región. Y sobre todo, convirtamos esto en el gran activo que ayuda al crecimiento económico, que nos ayude a luchar contra la pobreza, que nos ayude a cerrar las brechas de inequidad en la sociedad, que este sea un gran motor justamente, pero verde, un gran motor positivo para cerrar también la pobreza en la región. Y en esta coyuntura, ¿hasta qué punto cree que el proyecto América Futura puede ayudar a ese objetivo? No, definitivamente. Es un mensaje esperanzador, es un mensaje además de algo que es posible hacer. Yo creo que América Futura nos ayuda a cruzar lo mejor de lo que tiene el país, de lo mejor que tiene CAF en este momento, que son sus equipos técnicos, la capacidad de desplazamiento en el territorio, la capacidad de CAF que tiene para identificar proyectos rápidamente con los gobiernos nacionales, locales, con el sector privado, y poder mostrar que podemos hacerlo, podemos hacerlo bien, podemos movilizar aún más recursos de la región para ese propósito. Y creo que el nacimiento de América Futura hoy es para todos una gran noticia, para instituciones en el sentido que podemos cumplir mejor nuestro papel en la sociedad, pero sobre todo dar una gran oportunidad para que la región se exprese y muestre al resto del mundo también, aquí en Europa, en Asia, en Norteamérica, los progresos que estamos haciendo y lograr atraer más la atención a la región como una región de oportunidades, como una región de soluciones. ¿No teme que con la crisis global y el escenario bélico que ahora mismo se vive en Europa se puedan retraer los esfuerzos que de otro modo irían al desarrollo sostenible, que haya un acogotamiento en ese impulso? Es natural que este año saliendo de la pandemia yo creo que todos en el mundo teníamos la ilusión que el 2022 fuera un gran año de cambio positivo y infortunadamente no hemos salido de la pandemia y nos han caído unas situaciones que son realmente complejas una detrás de la otra. Por un lado un crecimiento desbordado de la inflación en los países desarrollados que no veíamos hace 40 años que va a implicar un incremento en las tasas de interés que va a afectar los flujos de inversión y por otro lado una situación de guerra, de conflicto en Rusia y Ucrania que la sentimos en nuestras casas permanentemente y vamos viendo día a día minuto a minuto lo que está pasando que va a tener efectos en la producción de alimentos a nivel mundial y que va a ser más difícil el acceso a los alimentos para muchos países especialmente en el centro de África y vamos a ver cosas que no veíamos hace 40 años nuevamente esta generación hambre, inflación, dificultad para acceder a los alimentos y yo creo que América Latina nosotros no somos una región que tenemos dificultades tenemos problemas como todos pero es una región en general que aporta soluciones y aporta oportunidades a este momento que quiero decir con esto nosotros tenemos el 30% del potencial de generación de alimentos a nivel mundial es una región que es capaz de retener mucho más carbono del que produce y podemos retener aún más del que el mundo produce y es una región además en general es una región de paz que tenemos nuestros conflictos que tenemos nuestros problemas de seguridad como lo tienen todos los países del mundo pero en general esto es una región de paz y yo creo que han sido más las décadas que hemos vivido en paz en el siglo XX y en el XXI que las fuentes de conflicto de manera que si el mundo necesita mirar hacia un sitio donde pueda ayudar a estabilizar el planeta estabilizarlo en el sentido de más paz de más tranquilidad de generación de oportunidades esa es América Latina definitivamente y yo quisiera abordar este año el año 2022 con ese mensaje de optimismo yo vengo la semana pasada de ir a Roma con el vicepresidente Cristian Asinelli estuvimos visitando al Papa hablando con él haciendo realidad muchas de las encíclicas que el Papa nos está dejando y particularmente la de laudato si que es restablecer esa relación con la naturaleza yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad como región para dar las buenas noticias que requiere el mundo hoy lo que queremos decir con América Futura es que hay oportunidades y esa oportunidad está en América ha mencionado el hambre y las posibilidades de superar los problemas alimentarios que ofrece América Latina otro problema muy relacionado con el continente es el de la educación ¿qué déficit ve usted y qué posibilidades de desarrollo ve en ese ámbito? Definitivamente es una de las una de las facturas grandes que nos dejó el COVID América Latina fue una de las regiones más golpeadas por el COVID la región puso más del 30% de los muertos en dos años eso no se nos puede olvidar con solo el 8% de la población y adicionalmente tuvimos el mayor número de interrupción escolar que cualquier otra región en el mundo nuestros niños y jóvenes fueron los más sacrificados en todo el mundo tenemos un gran retraso en términos de educación esa es la gran factura social que nos deja el COVID de hecho aquí en Madrid ayer hablando con el director de la OEI con Mariano Jabonero con su equipo iniciamos un proyecto para entender cómo podemos mejorar la digitalización rápidamente del sistema educativo justamente para ir cerrando brechas nos toca en América Latina y a CAFE en particular yo le hago un llamado a toda la banca de desarrollo al Banco Mundial al BID al Banco Centroamericano que nos pongamos coordinadamente a trabajar en esto el gran déficit que tiene la región va a ser en educación tenemos niños y jóvenes por fuera del sistema escolar gran parte de ellos ya están regresando pero el impacto de haber tenido dos años por fuera del sistema de educación va a ocasionar una pérdida de productividad futura para América Latina tenemos que trabajar rápidamente en esto y rápidamente es este año y el año entrante para ayudar a cerrar las brechas no podemos simplemente pasar un niño que estaba en tercero de primaria que aparezca hoy en quinto o en sexto grado del ciclo secundaria e ignorar que esos tres años no estuvo realmente con acceso a la educación hay que buscar y ser innovadores en este caso del lado nuestro como CAF hemos rediseñado todo el equipo de desarrollo humano para responderle justamente a ese gran desafío que significa la niñez y la juventud y resolver tempranamente esa factura antes de que comencemos a acumular pérdidas sostenidas de productividad a lo largo de la década en América Latina y en la década entrante interesante gustaría que hablar un poco también de CAF es un gran banco multilateral con 20 países representados ¿cómo se logra generar unanimidades? ¿cómo se concilian intereses? ¿cómo se evita la polarización en un sitio donde hay representantes de todos los colores? yo diría que he contado con la buena suerte de tener buenos cuiquiperos y particularmente a Cristian Asinelli que es mi vicepresidente hemos hecho una buena relación desde el primer día los dos competimos por la presidencia y los dos nos pusimos de acuerdo en ofrecerle una fórmula buena al director yo creo que esta institución que es ejemplar en el sentido de América Latina donde hemos cerrado cualquier tipo de diferencia o de conceptualizaciones entre gobiernos para ponernos de acuerdo todos a mí me enorgullece muchísimo hoy 25 de mayo que es el día de Argentina que haya sido Argentina que me propuso en el directorio con el respaldo del gobierno de Colombia para presidir la institución y nada me agrada más a mí que hayamos nosotros que hayamos puesto el nombre de Cristian como vicepresidente para CAFA aquí tenemos una buena llave y un buen equipo de latinoamericanos y latinoamericanas que están al frente de la organización y lo que quiero decir les tienen un banco de desarrollo que está creciendo que va a crecer que se va a doblar de tamaño que vamos a pasar de 13.200 de operaciones el año pasado el desarrollo en América Latina a casi 26.000 para el año 2030 vamos a doblar el tamaño del banco para hacer más proyectos de desarrollo y nos vamos a focalizar mucho más en las ciudades en los municipios en los gobiernos locales en el sector privado para garantizar esas oportunidades de desarrollo que estamos en referencia y que son urgentes la región necesita buenas noticias nosotros queremos aportar una buena noticia aquí estamos unidos como latinoamericanos sacando un banco de desarrollo de latinos para latinos y por los latinos pero además no nos enorgullece muchísimo contar con España y Portugal como socios en este banco esta semana celebramos los 20 años de España en CAF imagínense que cuando CAF nació con España esta relación cuando esta relación nació hace 20 años prestábamos 3.000 millones de dólares en América Latina y el año pasado 13.200 y en 8 años 26.000 y aquí ha estado España acompañándoles en ese esfuerzo y nos seguirá acompañando gracias al compromiso que tiene el gobierno de España con nosotros yo creo que es una gran oportunidad para acercar más a Europa y a América Latina pero hemos construido una institución que queremos que se preserve como un gran conector dentro de la región y de la región con el resto del mundo en ese sentido ha mencionado usted a España y a Portugal que son socios de la CAF desde hace 20 años y efectivamente hay un aniversario que yo creo que se celebra mañana si no me equivoco mirando a Europa ¿cómo enjuice usted ahora mismo la relación entre América Latina y Europa? ¿por dónde tiene que discurrir en el futuro? Yo creo que tenemos un buen canal de conexión a partir del financiamiento verde tenemos un buen canal de comunicación y de interacción para flujos de inversión en temas tan sensibles como el de la transición energética por ejemplo en la migración de las tecnologías más limpias tenemos un gran canal de comunicación en lo de transformación digital es un gran desafío y yo creo que esos canales son los que del lado de CAF queremos trabajar junto con España y Portugal para el resto de Europa vamos a estar en el mes de junio en la conferencia de los océanos en Portugal esta gran balsa de piedra que es la península ibérica así decíamos de Sanamago para hablar de España y de Portugal son naciones marítimas vamos a hablar de océanos dentro de un mes aquí mismo en Lisboa queremos que el banco se convierta en una gran caja de resonancia de conversación en estos canales que tenemos en común la necesidad de preservar el planeta de mejorar la calidad del océano de mejorar la calidad del aire y aquí en España y en Europa en general hay grandes desarrollos en tecnología y en el lado de América Latina también hay innovaciones y hay que buscar esas complementaridades a través de este tipo de instituciones que sirven como cuenta de conexión entre un lado y el otro interesante y cruzando al otro lado del océano la relación con Estados Unidos ¿cómo la ve la relación Estados Unidos con América Latina teniendo en cuenta que además Estados Unidos tiene un componente de población latinoamericana importantísimo y cada vez más influyente ves ahí hay dos elementos en tu pregunta que quisiera desarrollar bien el primero es es una relación de compartir responsabilidad sobre el hemisferio y la podemos ver de muchas maneras una responsabilidad por ejemplo es en la migración de aves tiene que haber coordinación hemisférica cuando hablamos de banco verde hablamos de biodiversidad tiene que haber coordinación entre Canadá Estados Unidos y América Latina para efecto de la protección por ejemplo de la generación de aves tiene que haber una gran coordinación entre nosotros para resolver los problemas de producción y de intercambio comercial las cadenas globales de valor se están deshilachando se están desmoronando es natural que Estados Unidos mire hacia América Latina y es natural que América Latina mire hacia Estados Unidos para resolver las cadenas regionales de valor lo vimos con la interrupción de la pandemia lo vimos en la crisis de los contenedores es mejor tener una producción cercana y una cadena mucho más corta de producción pero además más responsable con los derechos laborales más responsable con los derechos ambientales dentro del hemisferio y yo creo que esa es una discusión que es insoslayable el año pasado CAFLA hizo un documento de investigación sobre los temas de intercambio comercial e integración llamamos la atención sobre este tema y lo haremos nuevamente en el Summit de Los Ángeles en una semana cuando se reúnan los líderes para hablar del hemisferio y ahí es necesario volver a recalidar y repotenciar la relación entre Estados Unidos y América Latina y lo segundo que tú dices es que el segundo país que más habla español es Estados Unidos tenemos más de 60 millones de latinos viviendo en Estados Unidos de hispanoparlantes el mayor número en la historia de congresistas americanos que hablan español es una comunidad que crece que tiene cada vez más peso más importancia que envía remesas que cambia los patrones de consumo dentro de Estados Unidos los pone a comer más guacamole los pone a comer más frutas le enseña la gran diversidad que tenemos en América Latina el gran éxito de Disney reciente es sobre sobre un imaginario de lo que es América Latina y de lo que es Colombia como una síntesis de lo que somos en América Latina es decir tenemos cada vez una mayor presencia y del lado de CAF hemos dicho nos interesa proteger y sobre todo entusiasmar esa comunidad para acercarla más a nosotros tanto a España como a América Latina porque ahí tenemos un factor importante no solamente para incidir en la conversación sino para promover el comercio para promover la inversión para promover las remesas dentro de la región que tanto ayudan a resolver los problemas de pobreza interesante volviendo un poco a la visión global ya para entrar en la recta final de la entrevista si tuviera que hacer un pronóstico de cómo será América dentro de cinco años ¿cómo la vería? América Latina pues mire yo soy optimista por nacimiento ya tú dijiste que yo soy caribeño nacido en Santa Marta y tengo el optimismo metido en los huesos siempre siempre trato de ver dónde está la oportunidad para crecer yo creo que América Latina se va a volver un continente que es respuesta para los problemas globales cuando se piensa en las soluciones del planeta en términos alimentarios en términos de producción en términos de generación de oxígeno de captura de carbono ahí siempre va a estar América Latina como se piensa en soluciones basadas en la bioeconomía en la biodiversidad ahí siempre va a estar América Latina yo lo miro desde esa perspectiva y vamos a trabajar de la mano con los gobiernos con las ciudades para que efectivamente en el tiempo este tipo de expectativas de esperanzas de optimismo se realice tenemos dificultades tenemos que afrontarlas tenemos que determinarlas desnoticarlas y trabajarles a ellas pero si me preguntan a mí a 5 o a 10 años yo aspiro a ponerle la mayor doce de optimismo a la región y garantizar que llegue la mayor cantidad de soluciones a la región y si lo hacemos de desarrollo sostenible en cuestión de deseo ¿cuál objetivo del desarrollo sostenible elegiría usted para que se cumpliese de aquí a un plazo de 5 años? ¿cuál sería? mira ahora precisamente camino a Lisboa para los océanos yo creo que tenemos una gran urgencia en el manejo del agua en América Latina no hemos logrado resolver los problemas de saneamiento básico en muchos países y en muchas ciudades estamos invirtiendo prácticamente contaminando ríos contaminando mares y yo creo que si me dijeran escojo un tema en el cual hay que envolverse de energía y de compromiso yo diría es agua es una región que tiene una región con mayor disponibilidad de acceso a agua dulce en el planeta y tenemos gente pasando dificultades con el acceso al agua y tenemos contaminación de cuerpos de agua yo diría que agua sería una de las prioridades es algo que hemos hecho históricamente en CAF y no lo vamos a hacer mucho más yo estuve hace pocas semanas en Galápagos con el ministro de ambiente del Ecuador recurriendo a Galápagos y mirando qué podemos hacer para optimizar no solamente el acueducto de San Cristóbal y de Santa Cruz de las dos islas más pobladas en Galápagos sino también cómo evitamos el vertimiento de aguas residuales al océano es uno de los ecosistemas más prístinos y más importantes que tiene el mundo en el Pacífico Oriental pero luego fui a reunir con los alcaldes en la frontera de Colombia y de Nariño del lado de Ecuador de Colombia y Ecuador del lado de Ecuador con los municipios con los alcaldes de Mira y con el alcalde de Tulcán y hablábamos justamente de cómo mejorar esas cuencas hidrográficas entre los países y lo miramos en Argentina y lo miramos en Costa Rica y lo hablamos en Panamá es decir yo siento que hay una gran preocupación por el agua en la región teniendo el agua dulce disponible no tenemos población con agua o teniendo el agua disponible la desperdiciamos y peor aún la contaminamos de manera importante vamos camino a una cumbre sobre océanos que esencialmente sobre el agua y eso es lo que vertimos en las ciudades costeras es la manera como nos comportamos con los ríos y yo creo que hay una gran oportunidad del lado de CAF para trabajar con América Latina que sufren ojalá se pueda resolver esos problemas y muchos otros que tiene América Latina y el mundo desde luego el desarrollo sostenible es uno de los caminos para lograr esas veces ha sido una charla yo creo que muy interesante con Sergio Díaz Granados presidente de CAF el Banco de Desarrollo de América Latina ha presentado las líneas maestras de su entidad y de su apuesta por el desarrollo sostenible que además se van a materializar en el proyecto América Futura que es una plataforma conjunta impulsada por CAF y el país y que aspira a ser el mayor surtidor de contenido sobre desarrollo sostenible de América Latina gracias por su presencia esperamos verle pronto gracias Jan espero verte pronto también un abrazo grande a todos Sergio un abrazo mucho gracias por su presencia gracias por su presencia gracias por su presencia